Y los estamos limpiando, o puede ser también en el estado de constelación, ¿no? Se puede haber afectado, pero se puede ver más o menos la diferencia. Claro, son dos azulejos, ¿no? Claro, es como cuando empiezas a hacer un mes y lo reemplazas, pero quizás lo ha reemplazado con otra... de otra menor calidad, quizás, ¿no? Para poder solamente reparar ese mes en ese momento. O sea, que son de dos tiempos diferentes. Exacto, es lo que podemos empezar, ¿no? Pero puede ser otra cosa también, que quizás acá le cayó el sol... Más humedad, de repente. Claro, no puede ser algo más agua. Bueno, y este es parte de un fragmento de piso, ¿no? Porque está acá el ladrillo costelero, y el azulejo está pegado, ¿no? Que ha salido con todo el bloque. Todos son de allá, proceden de esta parte. Sí, todos son de la parte del piso del azulejo, ¿no? Donde se ha encontrado. Hay diferentes tipos de azulejos, unos que son para el piso, y otros que son exclusivamente para la pared. Por ejemplo, estos son de la pared. Más larguito. Estos son como el piso. El mismo diseño que está acá. Este es un esquinero. Este me gustó mucho. Este es un esquinero, ¿no? De la pared, ¿no? Este también es esquinero. ¡Oh! Muchas gracias.